Esta comparecencia es una de las más esperadas dadas las circunstancias en las que nos encontramos por la contingencia sanitaria que sigue causando estragos en nuestro estado en todos los ámbitos. Estamos por presenciar un informe de acciones realizadas por la Secretaría de Salud con números, cifras, estadísticas y resultados que se consideran positivos de los recursos ejercidos y de los esfuerzos realizados. Sin embargo, no podemos hablar de logros dejando a un lado la realidad que hoy vive Quintana Roo en el sector salud. El objetivo de cuidar a los ciudadanos y de proveerles salud y calidad de vida no se está cumpliendo totalmente. En ocho meses que llevamos de pandemia, hoy son más de mil ochocientas muertes por COVID que llevamos en el estado. La cifra es alarmante si contrastamos nuestros números contra la de otros estados. Y aquí, secretaria, le expongo algunos casos. Quintana Roo tiene actualmente una población aproximada de 1.7 millones de personas y registra 13.576 casos de COVID. En contraste, por ejemplo, Chiapas, con una población de 5.8 millones de habitantes, solamente tiene 7.562 casos. Es decir, Chiapas, con el triple de población que Quintana Roo, tiene la mitad de casos registrados. Si estas cifras de contagios son alarmantes, las de las muertes son mucho peores. Oaxaca, con una población de más del doble que la de Quintana Roo y con casi el doble de contagios que nuestro estado, reporta al día 1.662 muertes. Es decir, Quintana Roo, con menos población y con menos número de contagios, tiene más muertes por COVID. Un ejemplo más lo podemos tener comparando nuestras cifras con el vecino estado de Yucatán, donde existen 21.799 casos registrados con 1.795 muertes. Es decir, en Quintana Roo se están muriendo más enfermos de COVID que en Chiapas, Oaxaca y Yucatán. Secretaria, en Quintana Roo se ha muerto el 13.5% de los enfermos de COVID, mientras que en Oaxaca ese porcentaje es de 7.7% y en Yucatán es de 8.2%. Y señalo estos comparativos porque resulta obvio que las muertes de COVID no están relacionadas directamente con los índices de pobreza, pues esos tres estados reportan un indicador mayor en ese aspecto que el propio Quintana Roo. Entonces, la primera pregunta que le quisiéramos hacer los quintanarruenses es, ¿por qué se está muriendo más gente contagiada de COVID en Quintana Roo que en Yucatán o Oaxaca, por ejemplo? El COVID ha provocado hoy que 1.800 quintanarruenses ya no estén con nosotros. Le pregunto, ¿cuántos de esos fallecimientos corresponden a personal del sector salud? ¿Cuántos son los médicos, enfermeras y químicos que se encuentran en situación de riesgo y hoy son requeridos para regresar a sus labores? Le pregunto, secretaria, si existen proyecciones de un posible rebrote de COVID, ¿cuáles son las estrategias de la Secretaría de Salud que piensa implementar para que dicha ola de contagios sea mucho menor de lo esperado? Por otro lado, y no menos importante, es el tema de los recursos económicos. De acuerdo con cifras de la Secretaría de la Contraloría Estatal del Gobierno del Estado, el Gobierno Federal ha destinado de marzo a septiembre de este año más de mil millones de pesos para atención del COVID, destinados para la reconversión hospitalaria, la renta de carpas, escalonamiento hospitalario, adquisición de medicamentos, equipo de protección, etc. Más de mil millones de pesos en siete meses, pero seguimos escuchando que todos los días casos de personas que necesitan estudios especializados, medicamentos, insumos, atención de especialistas o por lo menos acceso a una consulta. En muchos de los casos no son recibidos o si bien son agendados para dentro de tres, cuatro o cinco meses. Y si bien les va, la falta de medicamento incluso del cuadro básico es una constante en Quintana Roo. Repito, más de mil millones de pesos del Gobierno Federal que se suman a otros doscientos treinta y cuatro del Gobierno del Estado. Pero seguimos teniendo una constante. No hay los suficientes medicamentos en los hospitales de Quintana Roo. Por otro lado, me gustaría que nos proporcionara información sobre la noticia vertida el día de ayer a nivel nacional de que nuestro Estado, junto con otros siete, serán los primeros en recibir ensayos de vacuna de COVID, proceso en el que participarán alrededor de quince mil voluntarios. Otro tema importante es el de la nutrición. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición del dos mil dieciocho, casi el veintitrés por ciento de la población entre dos y diecinueve años tiene sobrepeso en Quintana Roo, lo que nos coloca en el segundo lugar nacional. En este sentido, secretaria, necesitamos saber qué es lo que se está haciendo para revertir estas lamentables cifras, pues estamos hablando de obesidad y sobrepeso en nuestras niñas, niños y adolescentes. Es urgente dejar atrás estos tristes lugares. Por otro lado, no podemos olvidar hablar del personal de salud, médicos, enfermeras, químicos, laboratoristas, camilleros. Tristemente es una constante escuchar la falta de abasto de insumos médicos, la necesidad de más personal, de modernización o ampliación de infraestructura para satisfacer la demanda de los pacientes, la necesidad de mejores salarios y remuneraciones, la falta de seguros médicos del personal que todos los días arriesga su salud y la de sus familias, entre otras necesidades. Secretaria, son constantes las quejas del personal médico que señala la falta de equipo médico de protección. Hoy no se puede negar la cruel realidad del sector salud que esta pandemia vino a desnudar ante nuestros ojos. El sector salud ha sido abandonado por décadas y el COVID nos vino a recordar lo importante que es cuidar de nuestros médicos, darles capacitación y lo esencial, darles seguridad social y su remuneración justa. Hace unas semanas esta legislatura presentó un exhorto para mejorar las condiciones laborales de los químicos de nuestro Estado. Se inició como una justa demanda para ser considerados con un salario acorde a las prestaciones de sus servicios. Con los médicos, enfermeros y químicos debemos ser empáticos y solidarios. Recordar que ninguno de los que estamos aquí presentes se arriesga tanto todos los días como lo hacen ellos. Su ética es grande y su amor por su profesión aún más, pero también sus necesidades son enormes. Les solicito respetuosamente que la Secretaría de Salud redobla esfuerzos para hacer realidad cuanto antes la recategorización de los químicos. Si es un tema federal, sumarnos todos, el Gobierno del Estado y el Poder Legislativo de Quintana Roo, para conseguir ese ajuste en sus salarios y en sus condiciones laborales. Juan Carlos Ávila es un caso de tantos. Desde hace algunos años es responsable sanitario del Centro de Salud Rural de Nicolás Bravo aquí en Otompeolanco. Y hoy labora sin el total reconocimiento laboral y sin recibir un salario justo y acorde a su trabajo. Hoy realiza su trabajo con un contrato de servicios en el que, por cierto, no incluye un seguro médico. Ni siquiera porque su labor todos los días es trabajar con hongos, virus, parásitos y bacterias. Nadie puede negar lo urgente que es la justicia laboral para él y para el resto del personal de medicina, enfermería y química del sector salud. Y si es la historia de ellos, tampoco podemos dejar de mencionar a los extrabajadores del extinto seguro popular, hoy Insabi, quienes esperan ser atendidos por usted. En este caso, le hago los siguientes cuestionamientos. 1. ¿El gobierno del Estado ya firmó el acuerdo de adhesión con el Insabi? 2. ¿Qué ha ocurrido con el 6% del presupuesto que se ocupaba para el pago de ex empleados del seguro popular, así como le indica el oficio CNPSS 1017-2019? 3. ¿Por qué nos ha dado continuidad laboral a los extrabajadores si la Federación ha pedido que se les dé prioridad a ellos en caso de recontratación en el área de promotores de la salud? 3. Estimada doctora Aguirre, me es grato informarle que en la Comisión de Salud y Asistencia Social de esta legislatura estamos a punto de dictaminar la iniciativa de la Ley de Salud Mental para el Estado de Quintana Roo, misma que fue presentada por mis compañeras diputadas integrantes de esta comisión, pero que está avalada y respaldada por más de 40 especialistas e instituciones, entre ellas la propia Secretaría de Salud Estatal. 4. Estamos sumergidos en una pandemia que nadie hubiera imaginado. La importancia de la salud mental es cada vez mayor y sin duda necesitamos que ésta sea reconocida. Lamentablemente Quintana Roo ocupa los primeros lugares en suicidio a nivel nacional y lo mismo en casos de trastorno mental. Hoy le pregunto, ¿qué atención se le da al tema de salud mental en el Estado? ¿Qué programas o proyectos tiene CESA para atender este tema a corto plazo? ¿Y considera usted qué tanto ha afectado el confinamiento prolongado a la sociedad quintanarruense? La decimosexta legislatura inició este proceso de análisis del cuarto informe de gobierno y quiero comentarles, secretaria, que en la Comisión de Salud y Asistencia Social fomentamos la participación ciudadana en cumplimiento a nuestro compromiso con los principios del Parlamento Abierto. Abrimos un espacio para que los ciudadanos en general y las organizaciones de la sociedad civil nos hicieran llegar sus principales inquietudes, mismas que le expresamos en el desarrollo de la presente reunión. Aunque nos queda muy claro que a cuatro años de la actual administración estatal, la política pública aún no ha tenido los resultados esperados por las y los quintanarruenses. Desde el Poder Legislativo estamos dispuestos a hacer alianzas y emprender acciones para que las y los quintanarruenses cuenten con lo necesario para recibir atención médica como se merece, que es de buena calidad. Escuchemos pues la exposición que nos trae esta comparecencia en la que esperamos nos dé respuestas a tantas inquietudes y necesidades en materia de salud. Sea bienvenida, doctora Alejandra Aguirre.